Amor Tranquilo, no te voy a molestar Mi suerte estaba echada, ya lo ves Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor, lo nuestro solo fue casualidad La misma, ahora el mismo, Bolívar No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Yo verá que ya no seré tuya Seré la gata y bajo la lluvia Y más allá de por ti Amor Lo sé, no digas nada de ver Si ves alguna lágrima, perdón Yo sé que no has querido hacer llorar Un gato herido, amor Amor Si alguna vez nos vemos por ahí Invítame un café y hazme la luz Y si ya no vuelvo a verte Ojalá que tenga suerte Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y tú me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata Bajo la lluvia Y me quedo aquí Y me quedo aquí Por ti Y me quedo aquí 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 Gracias.